Será hasta el 9 de febrero la fecha límite para que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana Oaxaca reciba las cartas de intención por parte de los ciudadanos o ciudadanas que aspiran a ser candidatos independientes a una diputación, así lo indicó Uriel Pérez García, consejero electoral. Mientras que para las y los ciudadanos que pretendan postularse como candidatas o candidatos independientes aconsejales a los ayuntamientos por el régimen de partidos políticos será hasta el 17 de febrero. Indicó que hasta el momento solo han recibido la carta de intención de un aspirante aconsejal por el municipio de Salina Cruz, el cual continúa con el proceso para contender en este proceso electoral como candidato independiente. Diputados y diputadas aspirantes por la vía independiente está ya corriendo el plazo, se abrió el plazo a partir del 21 de enero y será hasta el 9 de febrero cuando puedan presentar en un primer momento su carta de intención de quienes aspiren a la diputación local por la vía independiente. Se tiene hasta esta fecha límite, el 9 de febrero, para recibir todas las cartas de intención, revisar si cumple con todos los requisitos marcados por la legislación, por los lineamientos principalmente del Instituto Estatal Electoral y de ahí se otorgará de ser el caso, de ser procedente, la constancia ya como aspirantes para que posteriormente comiencen con la recabación del apoyo ciudadano que corresponde básicamente al 2% de la lista nominal con corte al 31 de agosto, correspondiente a cada distrito, dependiendo del distrito electoral por el que se quieran postular. Para el caso de concejales, el plazo comenzó a partir del pasado 29 de enero y tienen hasta el 17 de febrero para presentar también sus cartas de intención. En el caso de tanto de diputados, diputadas y concejales, te comento que la Comisión de Candidaturas Independientes ha recibido ya algunas inquietudes, incluso los hemos atendido en audiencia a ciudadanas y ciudadanos que se han acercado para resolver sus dudas, para requerir ahí alguna información correspondiente al tema, sin embargo de manera oficial para diputados o diputadas hasta este momento no se ha recibido todavía ninguna carta de intención de manera formal, únicamente han sido algunas dudas que han surgido. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz. ¡Gracias!